Bienvenidos a este nuevo episodio de Beluguita On The Go, videos rápidos para que se hagan un trago en su casita y puedan disfrutar de este año con cuarentena, sin cuarentena, celebrando o no celebrando, de la forma que sea. Hoy día haremos un trago clásico de clásicos, el Old Fashioned, y es un trago muy simple pero espectacular, e insisto, un clásico de la historia. Si quieren hacerse este trago, vean a continuación. Comenzamos nuestro Old Fashioned poniendo una pequeña cucharadita de azúcar adentro del vaso. Si tienen un terrón de azúcar, aún mejor. Una vez que tienen el azúcar, vamos a poner un poquito de angostura bitters para el toque de canela espectacular. Tres gotitas servidas y ahora pasamos a la estrella de nuestro trago. Vamos a poner dos onzas de whisky. Vayan afirmándose porque esta noche se viene con todo. La hemos servido con el whisky, el azúcar, pero tenemos que también enfriar todo esto, así que vamos a poner un poco de hielo arriba del vaso. Es muy importante el hielo que van a usar e insisto que no sea el hielo que hace su refrigerador. Y una vez que tenemos eso ya puesto, vamos a poner un poquito de agua, que insisto también no debería ser de la llave, por ahí. Y ahora, para decorar, vamos a poner una cereza de marasquino adentro de nuestro vaso. Y una pequeña rodaja de naranja que vamos a exprimir un poquito por ahí y la ponemos ahí. Y tenemos listo nuestro old fashion para disfrutar. Y ahora no queda más que disfrutar. Yo desde acá les hago un gran salud. Vamos a ver. Un trago realmente espectacular y que hace honor a su historia y a su fama. Voy a pegar otra probadita. La naranja no se la pierdan, le da un sabor espectacular. Eso es todo por este video. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios y yo me voy a seguir tomando todo esto. Nos vemos en la próxima de Beluguita on the go. ¡Gracias!